Oh galpón que en tiempo de esquila acobijaste la majada y en la fría madrugada fuiste matera y fogón el día de diversión engalanaba tu estampa con cintas celestes blancas llamadas la tradición cuantos recuerdos y emoción de tus paredes dormidas de bailantas florecidas que hoy trato de destacar yo siempre he de recordar viejo galpón de estancia que en el tiempo y la distancia de mi jamás te podrán borrar oh le gusta la habana viejo después me regala las manos a mi león ah ah ¡Suscríbete!